Santa Lucía, déjanos ver aquí donde esperamos todos Mientras afuera sigue febrero, su luz brillante y restan más de cincuenta números antes Aquí, Santa, permítenos en la espera, a mí, los otros Cierta dignidad, gordes, poco limpios, inóspitos, recone efectos de la pública Salud y herida, por trabajos varios, soldadoras o astillas, que fibro en tu ojo Permítenos, sí, ver claro cómo esto alcanzaría para todos A la espera con números imposibles del cien al dos Y es cuanto, habrá más que esperar para ver Alcanza con el verde espleno de febrero y alcanza para más este estar acá Guardia, médica en filas iguales, y el suelo y el pañuelo, sangrante del hombre viejo Son de página, sus pantalones uniformes, aquí, donde también él tendrá sus sueños Cuando espera y vos, al lado, le tendés otro pañuelo Es rojo, visto que veo, tiene el dolor algún color Santa Lucía, estás aquí, hecha por nosotros, para nos, los que en fila esperamos que es salvación Déjanos ver un probable tiempo para todos donde hasta este cenar entre Sin apostar al empuje del otro para ser lugar Y hay algo definitivo de barco hundido aunque alcance Esto alcanza, decinos vos Lucía, para en el otro ser nosotros Y así no se pueda la luz completa de febrero Obnovidad ni más se sostenga Esa regla del pobre para otro pobre aplastar Acá, donde parques hablan miradas Cuando no estamos ahí donde queríamos llegar ¿Qué, Santa Lucía, nos podrá ya justificar? La bandina más espadón, el alfajor que la nena, come inquieta en un rincón Ciento, sesenta y ocho, escrito en digitales ojos Suspiros, de la impaciencia, el fastidio, porque nada Logra a veces ligar el dolor, ni siquiera cierta redención Pero estás allá afuera esta mañana, única de febrero Cualquier posible, caminata al sol El mismo aquí, en esa clínica primada, siempre aséptica No, la salud no se paga, no Debiera negociarse eso, nuestra debilidad ante los cielos Santa, Lucía, Santa, recuérdanos que nosotros y los otros igual moriremos Y alcanza, con alcanzarnos unos a otros Debiera, Lucía, ser suficiente Aunque la madre, tan bojetona a la niña En esta calma chicha, tan parecida a sala previa Del huracán que borre todas estas esperas Pero no, vos, aquí ayúdanos a ver No el ojo empachado de la nena Sino que a ver, vinimos aquí, Lucía Solamente a vernos, los unos en, los otros Ya que este, espacio alcanzaría para todos Cuando casi esa mano, del hombre herido sobre el hombro Blando de su chica, alcanza También estas entrañas Lucía aquí, vos despierta con nosotros Aquí, aunque sea alguien Jornadas breves para breves planes Si, solo alguien Cuando de nuevo atardece fuera Restan puentes, endebles, sogas o cordajes Un trayecto, suspendiendo viento y más Hacia allí, aquí Aunque sea, otro, puente trazado así Si asco sería no pedir Al menos esto, lejos de tu mundo incierto Camina determinado aire Ocho estrazados a cada recorrido Y la corda esa, no la tomaste Mil veces vas a chocar contra qué Si dolor calla eso, que no sabrá decir Hablas puentes, hilos De otro a uno, tan incierto sí Aunque sea más De lo mismo intento Situarías allí el resto Caen banderas, barricadas de qué De miedo, días estremecidos para este invierno Y si, junio llegas donde solo estarás ahí Sustendido tu cordaje Alguien queda así Gracias 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 Gracias